Dentro del extraño Vehículo flotante La tabla de metal Lo sostenía en sus sueños Noche tras noche Apoyado en un árbol El regalo de comprensión Un precio alto El tiempo borró los gritos Pero no la sensación El enigma de pando Tejido en su alma Que vio en el cielo Que pacto selló Que igual el guardián Del secreto Su destino sellado Dentro del extraño Vehículo flotante La tabla de metal Lo sostenía en sus sueños Noche tras noche Apoyado en un árbol El regalo de comprensión Un precio alto El regalo de comprensión 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 El regalo de comprensión